¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Les habla Santiago Aceituno por una nueva edición de Sports en directo. Ya nos quedan pocos en Tokio 2020 pero seguimos contando la representación tricolor en estos Juegos Olímpicos. Después de un día de descanso sin actuaciones de venezolanos y por lo que no salió el resumen en la jornada de ayer, Paola Pérez cerró la participación de los nuestros en el agua al competir en los 10 kilómetros de aguas abiertas. La tachirense finalizó en el puesto 20 sobre 25 nadadoras en el parque marino de Odaiba con tiempo de 2 horas 5 minutos y 45 segundos, quedando 6 minutos y 15 segundos detrás de la ganadora brasileña Ana Marcela Acuña. De esta forma repitió el resultado que tuvo en Río 2016 y completó su segunda presencia en la máxima cita olímpica. Otra de las historias que dejó Tokio sobre la delegación nacional ya que Paola no tuvo el apoyo requerido durante todo el ciclo olímpico e incluso lo padeció en los Panamericanos de Lima donde casi sufro una hipotermia por no contar con el traje de neopreno necesario para competir en esta disciplina y llegó a clasificar a Tokio en gran parte por sus propios medios. Al terminar su primer mensaje en redes fue, gracias por el apoyo mi gente, tengo muchas emociones encontradas, no logro entender este resultado, cambié muchas cosas de mí, superé barreras emocionales y físicas, este último mes hice los mejores entrenamientos de mi vida, esperaba un mejor resultado, cerró Paola en su cuenta de Twitter. Fue la única que vio acción y solo restan 5 atletas, 3 en karate, 1 en atletismo y 1 en clavados. Andrés Madera se subirá al tatami la noche madrugada entre miércoles y jueves para el horario venezolano, lo hará en la modalidad de comité menos 67 kilogramos y tendrá 5 combates por el grupo B. Viene de ser campeón panamericano en Lima y gracias a ese título le dieron su boleto para estos juegos. Antonio Díaz en Cate, Clonimar Garcés también en comité, esperarán otra noche para competir. Mañana temprano vendrá el turno de Rubeilis peinado en la final de Salto con Pértica a las 6 am de Venezuela. Así terminamos otro repaso de lo ocurrido con los nuestros en esta edición de Sports en Directo, donde cerramos invitándolos a suscribirse a nuestro canal aquí en Sports Venezuela y mandándoles un saludo a todos los que llegaron hasta acá. Les hablo Santiago Aceituno y nos encontramos próximamente en otra ocasión. Hasta luego.